Solo escucha Corazón Infiel Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me derrobo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Y estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío No hay tanto que amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos No hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Te enamoré de ti Te enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me derrobo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Al cuanto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos No hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Te enamoré de ti Te enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Al cuanto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos No hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo me quedo vacío No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Te enamoré de ti Te enamoré de ti